Saqueo Saqueo, subido en el palo 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 Habiendo entrado Jesús a la ciudad Jericó Un cobrador de impuestos que se llamaba Saqueo Queriendo ver a Jesús y él no lo conseguía En medio de tanta gente y él de baja estatura Corriendo subió al palo pa' verlo cuando pasaba Pasando bajo aquel árbol Jesús lo mira y le dice Saqueo, baja del palo En tu casa me quedaré Con tu familia y compartiré Hoy ha llegado la salvación Saqueo, subido en el palo 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 Habiendo entrado Jesús a la ciudad Jericó Un cobrador de impuestos que se llamaba Saqueo Queriendo ver a Jesús y él no lo conseguía En medio de tanta gente y él de baja estatura Corriendo subió al palo Corriendo subió al palo pa' verlo cuando pasaba Pasando bajo aquel árbol Jesús lo mira y le dice Saqueo, baja del palo En tu casa me quedaré Con tu familia y compartiré Hoy ha llegado la salvación Saqueo, subido en el palo 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 La orquesta de Cristo Semina de frente Saqueo, subido en el palo 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 Queriendo ver a Jesús y él no lo conseguía En medio de tanta gente y él de baja estatura Corriendo subió al palo pa' verlo cuando pasaba Pasando bajo aquel árbol Jesús lo mira y le dice Saqueo, baja del palo En tu casa me quedaré Con tu familia y compartiré Hoy ha llegado la salvación Saqueo, subido en el palo 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 La orquesta de Cristo Semina de frente Vamos a ver Vamos fuerte a las bandas